Una de las estudiantes que viajaban en el bus que cayó a un precipicio en Pejiballe de Pérez Celedón fue trasladada en condición delicada al Hospital San Juan de Dios. El traslado se hizo vía aérea desde Pérez Celedón hasta Base 2 en el Aeropuerto Juan Santa María. Allí una unidad de cuidados avanzados la llevó hasta el Centro Médico en San José. Alexis Rodríguez, director del Hospital de Pérez Celedón, indicó a extra noticias el detalle de los pacientes atendidos por este accidente. Nos preparamos para tres pacientes que nos dijeron clasificados rojo. Entonces se montan tres estaciones en el área de emergencias con el equipo correspondiente, incluso cirujano, ortopedista, anestesiólogo y personal de emergencias. La paciente trasladada a San José se llama Yalei Mesén Carvajal, de 16 años de edad. Ella presenta traumas en su tórax, cráneo y pelvis. Por otra parte, el Instituto Nacional de Seguros salió al paso en este tema y aseguró que el bus contaba con el seguro obligatorio. Este es el que va incluido en el marchamo. Así lo indicó Eduardo Fernández, director de Seguros Solidarios. Para el instituto lo más importante es darle la atención que corresponde por el seguro obligatorio. Ya está de todas formas comprobado que el bus cuenta con los derechos de circulación al día. Ahora lo que esperaríamos nosotros es, y para lo cual estamos preparados con los servicios nuestros, es esperar que aquellos pacientes que luego serán trasladados al INSS poderle dar la mejor atención posible. El seguro voluntario cubre gastos médicos por un monto máximo de 6 millones de colones. En caso de personas menores de 13 años puede subir a 12 millones como máximo. En las últimas horas trascendió que el autobús no tenía el permiso del Ministerio de Transportes para transportar estudiantes. Gracias por ver el video.